de la ciudad de México. Iniciamos con información que se ha generado de último momento, se reporta la captura de una mujer que portaba un arma de fuego, esto en la colonia La Comunidad, en zona 10 de Misco. Marielos García tiene los detalles, así es que vamos a conectarnos contigo, Marielos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea, y es que agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16 lograron capturar a una mujer que portaba una arma, esto en el sector de la segunda avenida y 30 calle barrio La Unión, zona 10 de Misco. Esta persona ha sido identificada como Evelyn Carolina López Hernández, de 39 años de edad, a quien se le encantó una arma de fuego de marca Gericho, con registro esmerlidado, una tolva y 15 cartuchos útiles del mismo calibre. La versión preliminar que se maneja al momento, compañeros, es que esta mujer, pues iba a atacar a repartidores de agua que trabajan en este sector. Por tal motivo, pues vecinos denuncian esta situación y agentes de la Policía Nacional Civil, pues en un operativo, logran capturar a esta mujer que llevaba pues esta arma para lograr su cometido, el cual pues fue impedido por los agentes de la Policía Nacional Civil. Ella ha sido trasladada hacia el juzgado de Misco, en este momento ya se encuentra, pues tras las rejas, esperando a que tomen su primera declaración. La versión que se maneja como ya les indicaba, pues es de que ella iba a atacar a trabajadores que reparten agua en este sector. Versión preliminar al momento, pues está en la esfera de más información que pueda brindar, pues la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, Marielos García, por la información al inicio de esta transmisión, entonces, informando sobre la captura de esta mujer allá en la comunidad de la zona 10 de Misco. Se presume, como decía Marielos, que iba a cometer algún tipo de crimen.